Muy buenas, en la parte anterior el soldado Clement ha podido desbloquear las zonas de la prisión, los cuarteles de los soldados y el arsenal. Seguimos buscando la dinamita y el detonador en la tercera y última parte de Amnesia de Vampyr. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Amén. 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 sólo están arriba una foto la foto t no sé de todo el búnker entero no sé de qué ahora lo dice ahí luego lo dice dice algo no dice nada nada no lo había eso formando ruido ahora no, por aquí no es está ahí el bicho, está ahí ya está, me ha visto, se acabó muerte total voy a esconder aquí no, no haga ruido no está, no está, se ha ido a ver, voy a quitarme la la llave porque es que se ha ido no, estaba ahí todavía todavía está ahí y todo por culpa de las ratas que cada vez que me ven no, no, no voy a hacerlo otra vez porque me da a mí que esa foto tiene que servir para algo después está el bicho otra vez ahí pero qué pesado es es muy molesto ah mira mierda claro eso por dejar la carne tirada por ahí no había caído en eso ahora tengo esto lleno de ratas largao fuera hay han desaparecido claro he dejado la carne tirada por ahí y ahora todo está lleno de ratas ahora la ah 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Vale, como que yo sepa lo único que hay en la foto, entro, me la llevo y me voy a ir antes de que aparezca el bicho otra vez. Vale, entonces lo siguiente, a ver si puedo hacerlo todo junto, sería ir aquí. ¿Se supone que aquí ya hay electricidad? ¿Aquí era? Sí. No, no hay. Pero esto no estaba hecho ya. No me digas que todavía no he hecho esta parte. No, no está hecho. Claro, es que solo, es verdad, solo le disparé a la puerta. Pero no entré. Disparé a esta puerta, pero no entré. Así que me queda por... Ahora sí. Los oficiales nos han abandonado. Huyeron de la bestia y cerraron la salida tras ellos, incluso Yuwer. Nos llevaron cobardes, traidores y cosas peores, hipócritas. Nos han condenado. Cualquier infierno que suframos ahora será culpa de ellos. Dios les castigará por lo que han hecho. Ahora en teoría sí que está... A ver, por aquí no... Ahora sí, tendría que ir allí. Debería haber electricidad en esa parte. Debería haber electricidad en esa parte. Dos o... Vale, ese es el código. Vamos a repetir, a ver si puedo repetir. Para quien quiera que siga en pie, el código es... Dos... Ocho... Nueve... Uno. Uno. Y es el código del arsenal. Vale, venga. Por favor, espero que podáis oírme. Espero que puedas perdonarme. Otra vez, lo vuelvo a repetir. Pero... ¿No puedo apagar esto? Sí. Lo vuelvo a repetir otra vez. Vale, ahora en teoría... A ver... Por aquí... Por aquí... A ver... Ah... Esto me viene muy bien, lo de que... Que estén conectados en cadena. Porque... ¿Cuál es la última...? La última palanca... Yo creo que la última es la que está allí. Así que en teoría... Si apago esa... Todo debería estar apagado, sí. Y eso me viene bien. No tengo que ir a apagarlo de uno en uno. Hazle nearer. Timento... ¡Suscríbete! Vale, parece que aquí, en los cuarteles, está todo. Ahora tengo el código del arsenal, que se supone que es donde está la dinamita. Esto lo puedo dejar aquí, a no ser que me haga falta, pero bueno, ya veremos si me hace falta o no. Un botiquín también lo puedo dejar aquí. Lo que sí debería hacer es llevarme unas cuantas botellas vacías. No, no, está vacía. Vale, debería dejar quizá la pistola aquí, llevarme otra botella. No sé si me dará tiempo, pero tengo que intentarlo. Vale, a ver si me acuerdo. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Las ruinas romanas? Ah, no, son sacos. De lejos parecían... Parecían ladrillos. A ver, ¿por dónde se ha ido y por dónde ha entrado? Ah, por ahí. A ver si puedo arrastrar... ...este tonel de aquí. Ah, ya, hombre. Pensaba que... ...que podía pasar por el otro lado, pero no. Este muro... ...a salir por otro agujero. No, ha salido por este. Bah, qué mierda. Me ha escuchado. Me ha oído, ha salido por este. Ay, me he quedado atascado. Se ha quedado atascado. Se ha quedado ahí. No puedo salir. Se ha quedado temblando. Claro, es que si no puedo salir, aunque el bicho se vaya... ...no puedo salir. No puedo saltar, no puedo agacharme. No puedo salir. No puedo salir. No puedo salir. Haciendo algo. Quizá haciendo algo así. Fue un movimiento que desataque. Ahí se va a quedar. Me voy a tener que cargar la partida. No, no puedo hacer nada. Vale, otra vez a la escena. Vale, otra vez a la escena. No sé si debería llevarme algo. Quizá el encendedor. Por si encuentro algún palo para hacer una antorcha. No quiero, o sea. 2, 8, 9, 1 Sí, por ahí Vale, ahí hay una trampa Creo que ahí había un hueco por el que pasaba Ahí No sé si estaré haciendo demasiado ruido Ahí ha entrado Ha entrado No sé si estaré Va a salir por ahí me parece Bueno, las ratas en cuanto me ven Me atacan, harán ruido Y el bicho vendrá No sé si estaré 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 ¡Joder! ¡Gracias! Vale, a ver si así no puede pasar por ahí Vale, no solo falta este hueco de aquí, ¿qué hago? Las ratas me van a atacar Y no tengo nada con qué defenderme Mira que hay palos por todas partes Pues no sirve ninguno Este podría servir, pero no Yo voy a tener que usar a lo mejor Pues voy a tener que traer una bengala O puede Podría activar esta bengala Quizá activando esta bengala Pero está muy lejos, ¿no? La rata Y el bicho vendría por aquel sitio seguro No se podría probar No, no se asustan Se asustan Seguro que ahora cuando sale el bicho Si se asustan Bueno, y eso No No ¡Gracias! Ahí hay otra trampa. Y la rata vuelve. ¡Suscríbete al canal! Hay otro agujero. Y otra trampa. Y aquí... No veo trampas. Tengo que pasar por la trampa. Cualquier ruidito que haga, ya está aquí. ¡Gracias! 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 más ruido ¿puedo curarme verdad? sí ah, otro agujero ah, que desastre así no gíralo no lo gira nada, que no tendré que saltar por ahí quizá desde aquí está ahí es aquí morine pestillo, así que no me sirve ah, es esto lo que estoy buscando oh, ¿y esto? ¿por qué? ¿por qué ha pasado eso? vale, tengo la dinamita y no sé por qué ha pasado eso porque al al coger la dinamita se ha ido la luz no sé si a casualidad no puede ser es la parte más difícil del juego el bicho está ahí siempre y en cuanto haces cualquier pequeño ruido sale y parece que no se va pues como vea que volver por el mismo sitio que que entré vale, hay un palo, pero no me lo puedo a ver si 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 dejo algo una granada si dejo por ejemplo la botella ala puedo llevarme el palo combinarlo ya tengo un espacio libre a ver, la botella no me hace falta granada de gas a ver cómo salgo de aquí me ha visto es que no sé dónde está la botella no me hace falta una panada a ver aunque no vengo a ver Win física es muy Tengo que volver por donde he venido Sí Para abrir una puerta por aquí Que se abriera solo por este lado a lo mejor Para poder escapar, pero no Pues Si tengo que volver por donde he venido A ver Cerrado Hay aquí dentro Dice que hay granada, hay cosas aquí No veo nada A ver, creo Sí Esto es para subir Bien ¡Suscríbete al canal! No sé dónde está Solo escucho el ruido, pero es que no se le ve Ahí se ha visto algo pasar por delante ¡Suscríbete al canal! Pero está todo destrozado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está Ahí está Me va a ver Se dedica a destruirlo todo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Si no se va? No puedo encender la luz Así que no veo nada No se va Tampoco puedo, si le disparo no le hago nada No se No se La granada Creo que acaba de activar una granada La trampa que estaba ahí La trampa que estaba ahí la acaba de activar Ah, esa es la salida Ha destrozado todo La salida estaba por aquí 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 ¿También? ¿Qué hago? Por aquí. Sí, no hay luz ya. Se acabó el combustible justamente cuando fue casualidad. Vale, ya pasé al lado nuevo. Allí parece haber luz. Creo que puedo llegar. No me lo puedo creer. He sobrevivido. Ah, graba, graba. Ya está. Esto se ha quedado sin combustible. Sí. Bueno, pero he llegado. Vale, tengo la dinamita. Falta el detonador. Creo que hay algo que me ha faltado por hacer. Y voy a tener que volver al mismo sitio. A ver. La dinamita. No sé si la dinamita la puedo ya colocar donde tiene que ir. Sí. Vale. Falta el detonador. Y creo que el detonador. Bueno, lo dice el mapa. Está en la parte que tiene una cadena. La parte que tiene una cadena. Que es donde pone aquí. Ahí. Que pone a los túneles. Pero claro, la cadena. ¿Cómo se rompe la cadena? Yo estaba pensando que hace falta una cizalla o unos alicates. ¿Y dónde están esos alicates? O a lo mejor es con una granada. Si lanzo una granada las cadenas se rompen. porque se oye el corazón solo se oye con el bicho está cerca y creo que no está cerca en gala botiquín vale al menos tengo botellas aquí con una suficiente creo que voy a tener que ir antes de ir a buscar él creo que el cadáver donde estaban las ratas puede tener una clave así que antes voy a tener que ir a recoger combustible me da mí no 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 era por aquí Y por ahí tampoco, por donde era Esto está cerrado Vale, voy a tener que tirar aquí una granada Para abrir esa puerta Esa no la he abierto Y mira que está ahí desde el principio Creo que para esto no voy a necesitar luz Por aquí A ver si esto funciona Venga No eres capaz Ah, te decía yo No eres capaz de poner en una mano la granada A ver, me queda Solo me queda en granada de gas No, ahí tengo una Ahí hay una granada Tengo botiquines Nos trapo Una venda No, ahí hay una No, ahí hay una No, ahí hay una gas la máscara de buscar la máscara o el bicho o es que está respirando necesito esa herramienta, mira aquí hay un cilindro de gas el bicho está ahí no veo nada ahí el gas está desapareciendo y el bicho sigue aquí o sea que no hacía falta la máscara exactamente solo hacía falta esperar y ya está sigo sin saber cómo se rompen las cadenas a ver mientras no sepa cómo se rompen las cadenas no voy a poder terminar el juego a la salida es este sitio que pone hacia los túneles está cerrado con una cadena vamos a ver bien sigo necesitando más combustible vamos a ver 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 Vale, es aquí Aquí donde están todas las botellas Y una cadena A ver La granada, bien, me la llevo No, mira, esto no lo había leído La Ruiz señala que Noyer es la rey del problema Va diciéndoles a los muchachos que esos malditos textos contienen testimonios de rituales paganos Que se celebraban en los túneles Historias espantosas y demenciales Ahora la superstición y los rumores circulan entre ellos como una petaca abierta o una enfermedad venerea Algunos incluso dicen haber visto aquellas cosas Fantasmas, demonios, hadas En lugar de los ángeles de Mons Me temo que nos ha tocado los demonios de Pocieres He mandado a llamar a Noyer para amonestarle Y me aseguraré de ser lo suficientemente severo Mientras tanto, los ingenieros seguirán excavando Per, levántate No, esto está cerrado Se me acaba de acordar que no he abierto esa parte Y ahora a ver El almacén de combustible El almacén de combustible Va por aquí Tengo una granada No sé para qué Tengo un hueco vacío Quizá encuentre algo por el camino y me lo pueda traer Tengo un hueco vacío Tengo un hueco vacío Tengo un hueco vacío No, no, no. No sé si ha salido, me pilla, está aquí. Sí, está aquí. Qué escandaloso es el trasto este. Qué escandaloso es el trasto este. Las ratas estas me ven, protestan y el bicho viene. Ah, rompió la... Rompió el barril que estaba ahí. Rompió el barril. Ahora sí puedo ir por aquí. Rompió el barril. Vale, ahora... Me llevo la antorcha, el encendedor. Y voy a intentar volver a recoger la... La chapa del soldado. La chapa del soldado. Vale, y es aquí. Este es el sitio que estoy atascado. Mi cadena. Vale, no sé si tendrá algo que ver esta tubería. Eso parece otro generador. Y hay una tubería que se mete por ahí. No sé si tendrá algo. 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 Ah, mira. La rata se ha ido. No tiene nada. Oh... Yo creía que tenía algo. Es que no sé qué hacer ahora... No sé si tendrá algo. No sé si tendrá algo. ¿Qué pasa? No sé si tendrá algo que ver con la llave, no creo, es que la llave de Carraca que tendrá que ver Podemos hacer la prueba por aquí, al principio del juego A ver ¿En qué parte era? Al principio del juego también hay una cadena Por aquí Aquí hay una cadena No tiene nada que ver No, no, no enciendas eso, que vas a encender Ay, no he leído esto tampoco Me encuentro en estado de agonía, esto es el principio del juego, me paraliza el cuerpo Se adueña de mí Se adueña de mi mente, desangra mi alma Lo que hice, esa cosa, esa cosa Es la hora de comer en la cantina La sola idea de comer me repugna Esa cosa es la comida Esto se romperá igual que se rompen las puertas. Y por el otro lado. Creo que se ha ido ya. ¿Y ahora qué? Uy, hay un agujero aquí. ¿Entonces el bicho puede entrar? ¿O son las ratas porque dejé la comida? No sé. ¿Entonces el bicho puede entrar? No sé. Esta lata también la podría dejar allí. ¿Están ahí? No sé. 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 No está aquí. No sé. 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 de esa herramienta, debería estar aquí en mantenimiento. Túneles. ¿A qué túneles? ¿A la prisión? No he ido todavía. Se me había olvidado por completo. No he ido a la prisión. Pues tiene que estar ahí lo que me falta. Pues vamos para allá. No he ido a la prisión. No he ido a la prisión. No he ido. Vale, como siempre El mapa está aquí También está cerrado esto Hay un prisionero Ay, acabo de lanzar gas Hay un prisionero Todavía vivo No había visto la trampa Pues nada, creo que Tengo que volver O si encuentro algo para lanzarle a la puerta También se puede romper así Ah, está ahí Está ahí No, no, no. A ver, me voy a llevar una granada. Voy a ver si destruyo la puerta. Voy a hacer ruido otra vez. Voy a hacer ruido otra vez. Mejor de romper las puertas, lanzándole. Bueno, ya hemos visto, al principio del juego le lanzaba una piedra. Un palo. No es nada. No es nada. Que hay que ser tonto. Se pone a hablar. No es nada. No. 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 Aquí tanto. Ahí viene. Ahí viene. Te voy a probar esta vez con luz. Esto lo vamos a dejar aquí. Palo este también. Ahí. Ahí. Vale. Al menos acerqué la piedra un poco más. Y todo esto por no gastar una granada, eh. Es que tampoco tengo tanta ya. Tengo dos o tres como mucho. Tengo dos o tres. 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 Otra cosa cerrada Que no sé cómo abrir Vale, ¿dónde dejé la piedra? Aquí Ahí viene Vale, por lo menos Si llego Si llego Por lo menos Habré leído el mapa nuevo Y he roto otra puerta más Sin usar granada Yo creo que voy a dejar Voy a dejar la granada aquí Me parece que ya no me hace falta Está herido Vale, a ver Mapa Lina del alcaide Almacén Cárcel Celda Sala de interrogatorio Vale, en una de las celdas está el que todavía está vivo Y la Donde pone procesando Es donde estaba el Este mapa Y el almacén es el que rompió Con la Con la La piedra Y la celdas es donde está el prisionero Y la opción del alcaide Es donde no puedo entrar Voy a volver otra vez Y la celdas es donde está Vale, esta es la oficina del alcaide No pone No hay cartel ni nada A ver si se calla el prisionero de una vez Porque es él el que está trayendo al bicho Ah, mira, puedo abrir Tengo que traer la herramienta Nota sobre la llave de la cárcel Supongo que dirás De Carpon Ah, no Sobre la llave de carraca Recortatorio Si necesitáis quitar rendijas Pedir la llave de carraca especial Al capataz Stafford Que hay en mantenimiento Ya que estáis allí Preguntarle por qué utiliza Esos condenados tornillos Tan especiales en todas las rejas No son nada eficientes Pues un poquito tarde Para eso ya también No, no, no ¿Quieres callar? Deja de gritar Ah, y que está Ahí están las tenazas que necesito Y necesito las llaves Las llaves de las De las celdas Y seguro que las llaves de las celdas Están aquí dentro Así que necesito la llave de carraca Abrir la llave de las celdas Vale, dime que no está por ese lado Que está por detrás Vale, la llave de las celdas Que estarán dentro de ¿Cómo era la...? Ay, no me acuerdo cómo se llamaba esa habitación Y ahí tengo... Ahí sí que ya puedo cortar las cadenas Ahora lo miro en el mapa Vale, se llama Oficina del Alcaide Vale, llave de carraca Me la llevo La granada La dejo aquí Combustible también Lo voy a dejar aquí No Esto lo voy a dejar aquí Y voy para allá A ver si se calla Porque por su culpa O son las ratas O el prisionero Pero aquí todo el mundo hace ruido Lo voy a dejar aquí Y ya está ¿Qué? y si en vez de ir de pie voy así a lo mejor el prisionero no me escucha y parece que no me escucha así vale, a ver que tenemos por aquí la bengala otra carta novedades sobre el prisionero ay, es verdad, este es el oficial bueno, el que creían que era un oficial y que dejaron aquí a los demás los entregaron pero este se quedó aquí porque creían que podría ser un oficial novedades sobre el prisionero número 73014 como el resto de las celdas están vacías he comenzado un programa de interrogatorios agresivos espero que los gritos no le hayan quitado el sueño sigue insistiendo en que es un soldado normal que arrancaron su rango accidentalmente de su uniforme y que no sabe nada de los planes del segundo ejército no le creo he pedido raciones para los próximos 3 días supongo que una vez alimentado su gratitud le soltará la lengua una última nota este trabajo sería mucho más fácil si se fuese más flexible con las raciones de vino de los oficiales puedo abrir la puerta desde aquí abro la... creo que es esa que te calles claro yo me voy se lo está comiendo se lo está comiendo a ver no sé si todavía seguirá ahí sí, 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 sí sigue ahí va, tengo que volver esperar un poco a que se calme a que se vaya sí, 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 sí Ahora voy a esperar un ratito Creo que acerté Si la celda era la correcta Bueno, si no, no se lo hubiera comido Pero no sé si abriendo Tenía que haber abierto todas A lo mejor dentro de una celda hay algo interesante Vale, creo que la llave ya no me hace falta La bengala la puedo dejar por aquí Por si acaso hace falta también No me hace falta No me hace falta No me hace falta Ay, pero sigue ahí No se lo ha comido Lo mató Pero ahí sigue O a lo mejor lo mataron la... No lo mató el bicho Sino la rata Vas a ver Vale, no había por aquí ¿Por dónde era? Aquí Permiso para un consejo de guerra Se concede el permiso para someter a un consejo de guerra a todos los saboteadores del túnel Los indultos se concederán a nuestra discreción No sé de usted Pero a mí ya no me queda misericordia Yo digo que los arrojen a todos a la fosa Y que los dejen allí hasta el armisticio o el día del juicio Lo que suceda antes Y el otro texto A cargo de la seguridad Quiero que supervise personalmente la seguridad nocturna de los túneles Durante las dos últimas semanas he oído a alguien moviéndose por los cuarteles Y no había ninguna patrulla programada No consentiré otro incidente de sabotaje Si fuese necesario poner en marcha el bloqueo de emergencia Busque a Adelis Guarda la rueda de bloqueo en el almacén de misiones O sea, el primer sitio del juego al que hay que ir es aquí Aquí te dicen cosas que hay que hacer después Pero claro, como el juego no te lo dice ¿Cuándo? ¿Dónde tienes que ir primero? ¿Dónde tienes que ir después? Así que Nunca sabes a dónde ir Y yo he decidido que la cárcel sea el último Y claro, ya me he encontrado con cosas que ya había hecho Claro, otro problema es que Las cizallas estas Si las hubiera tenido desde un principio Hay muchas cadenas que me faltan por cortar Y que no sé dónde están ahora Así que No puedo ir Vale, pues ahora A ver cuánto combustible queda Creo que le puedo echar Otra botella, ¿no? Solo me queda ir aquí Pues voy a ir directamente Iba a decir que a lo mejor necesitaba Combustible Pero yo creo que no Creo que es suficiente Quiero que no es que me queda Esto es un generador Pero... A ver Es un generador que le puedo dar Pero no veo ningún sitio Donde llenar el tanque A lo mejor es que No se enciende realmente No va a funcionar Hay agua A ver Si yo Ahí al fondo veo Que se puede encender La luz aquí Siempre en los juegos Cuando hay algo de agua Y hay cables El agua se electrocuta Vamos a ver si no me mato No 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 puedo sacarlo No se si... A lo mejor A ver Debajo Voy a mirar por aquí No Yo creo Ay no No te atasquen Oh Que susto Yo creía que se iba a atascar otra vez No sé si el juego está hecho para que Esto esté ahí atascado Y yo no lo pueda sacar O sea Que este sea el final O es que no puedo O es que no puedo Me parece que sigue por ahí el túnel Pero no me deja ni empujarlo Ni para adelante No para ningún lado Ay el bicho está aquí también Ah esto es una bomba de agua Esto es una bomba de agua Ahora que veo la tubería Vale Y la tubería va por ahí Eso significa que inunda otra zona Ah el bicho Ahora sí Ahora podré pasar por aquí O no Ahora puedo pasar por aquí Nada que no La caja tiene que estar en medio Molestando Venga apártate Déjame pasar No me deja pasar Ahora Vale El detonador tiene que estar aquí En los túneles Ahí está Los túneles Que es donde están Las ruinas romanas Ojo Hay dos ojos ahí Locura de Toussaint Tenía que ver Lo que había en la oscuridad Tenía que verlo Ni Neuer Ni Farber Ni ninguno de los demás Sus ojos no están preparados Allí abajo Hay un mundo lleno De seducciones y secretos Y mis ojos están listos Para ello No me importa Que me hayan atrapado Aquí abajo He visto He tenido una visión Una visión De un mundo Extinto Sangriento Y terrible Hermoso Y espantoso Celestial E infernal Voces a mi alrededor El pasado Arañando Dando vueltas Y más vueltas No sé qué quieren No sé qué quieren Tengo que detenerlo No puedo verlo más Me encarga Algo que desconozco Por favor Dios superior Si alguna vez Estuviste ahí Acaba con esto Dame una forma De acabar con esto Ahora lo veo Ahora lo veo Ahora lo veo Dando vueltas Y más vueltas Quiere sangre Aquí hay un par de ojos Y botellas Y una foto De Alguien disparando A una puerta Comentarios Sobre el informe De Neuer Nuestro clasicista Chiflado Ha vuelto a la carga Neuer Ha presentado Un informe Diciendo que los romanos Usaban estos túneles Para celebrar Bacanales sádicas Grandes festivales De cruentos combates Torturas Y cosas aún peores Además Dice que todo ello Tenía lugar En una arena Sobre una gran fosa Cualquiera que cayese En ella Descendía A una escandalosa Oscuridad Esas fueron sus palabras Menudo poeta Está hecho Yo he estado En los túneles Son túneles Y punto Recomiendo vigilar A Neuer Vale ¿Por dónde ahora? Aquí Un trapo Una venda Ahí está Ahí está Y esa es la palanca Del detonador Pero seguro Que ahí Hay bichos O algo Algo chungo Tiene que haber Y ahí Hay hasta rocas Flotando Increíble Aquí hay alguien Que está como una cabra El amigo Entonces el bicho No era el amigo A lo mejor Y esto ni siquiera Está traducido Pues mira Esto es uno de los sitios Lo típico de un juego Si saltas No puede volver A no ser Que arrastres Voy a arrastrar Esto aquí Por si acaso No Ni aún así Vale ¿Me puedo Poner detrás? Quizás esto me sirve Para esconderme Pero antes de ir A ver Quién está ahí El amigo Seguro Y creo Algo me dice Que tenía que haber Traído la pistola Me están dando Demasiadas vendas Y no tengo La pistola No la he traído La granada Munición Estoy disparando Sal de donde quiera que estés Me estoy disparando Necesito la pistola Mira Mira que hay vendas Hay de todo Necesito un arma Claro En este juego No sabes Lo que vas a necesitar Más adelante Eh Que soy tu amigo Creo que es el amigo Vale Vamos a ver Es que no sé Dónde estoy No veo nada Quiero llegar al principio A ver si puedo ir A buscar La pistola Dónde estaba Bueno Ya que estoy aquí Trapo Puedo usarlo Con este Tengo más vendas Vale Supongo que todo esto Será para lanzar Cócteles Molotov Y todo esto Y para matar Al tío este No sé Ah, es aquí Vale, ¿y ahora cómo subo? Quiero volver No puedo volver ¿Todos esos? ¿Por qué? ¿Qué es? Ah, espera, espera Puedo volver Vuelve Y volveré Espérate que vuelva Espérate que voy a volver A ver Por aquí A la cajita A la cajita ¡Gracias! Vale, vamos a ver. A ver, ¿qué me llevo? ¡Ay! Las ratas, ¿qué hacen aquí? ¿Pero qué hacéis aquí? Estos bichos nunca han venido y ahora vienen. A ver, creo que la cizalla ya no hace falta. Botella vacía, botella vacía. Me voy a llevar a alguna venda. O mejor, bueno, granada de gas, uff, no sé si llevarme granadas de gas. No, venda, voy a dejar aquí. La botella la dejo aquí. Me voy a llevar un par de granadas. Dos granadas de gas, la pistola, dos vendas. Tengo nueve balas. Y no he encontrado todavía... ...la escopeta. No sé dónde estará. Vale, voy a usar una venda ahora. Vale, a ver qué tal. A no ser que la escopeta sea la que lleva él. Que si lo mata, puede llevarte la escopeta. No sé si no. No sé si no. No sé si no. No sé si no. ¡Gracias! Ah, mira, si puedo grabar aquí No me digas que había otros sitios también donde podía grabar A lo mejor cada zona tenía uno de estos para grabar No, no, me parece que no Algo me dice que no Vale, si hace falta más cosas puedo ir allí y volver, dejar las cosas por aquí Grabar y enfrentarme al bicho este ¡Sing-ing! ¡Sing-ing! Oye, ¿cuántos disparos puedes hacer? Hay una granada ¿Y si se pierde? ¿Se pierde en un maldito? ¿Qué? ¿Crees que el dolor mantendrá mi mano? Vale, ¿crees que la mano me lo dirá para siempre? ¿Eso qué significa? ¿Que se cura? No me digas que se cura Pues lo que me faltaba también ¡Mira! ¡Maria! 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 ¡Presa! ¡Vamos! 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 ¡Ahí estás! ¿Lo monté? Mira, aquí está la escopeta Vale, ¿y ahora qué? Encontrar el... ¿Dónde está el detonador? La escopeta... Ahí está Es que la escopeta podía cargar cuatro, al menos... Al menos cuatro cartuchos puede cargar Aquí, aquí, ¿no? No puedo... Cable detonador No puedo recoger nada porque... Estoy lleno Puedo dejar una granada de gas aquí No puedo ver... Esla es una granada de gas estar aquí... Queladı a la escopeta, pero no puedo... No puedo ver... No puedo ver... No puedo ver... Ahora puedo. Voy a grabar aquí. Aquí grabo. Vale, y esto ya estaría hecho. Voy a grabar aquí. Vale, si apago el motor, ¿te vuelve a llenar otra vez? Bueno. No, no se vuelve a llenar. No se vuelve a llenar. Vale, grabo. Voy a llenar. Ay, no puedo, no puedo llevarme nada. Vale, voy a dejar aquí las... Las granadas las voy a dejar aquí. Esta también. Vale. ¿Qué hay aquí dentro? Si esto es la enfermería, seguramente habrá vendas y cosas así. Claro, vendas... Y ya está. Está claro que el primer sitio donde tenía que haber ido... Me voy a curar. Es la cárcel. Le vamos a dejar las cizallas aquí. El trapo lo voy a soltar por aquí. Voy a grabar. Y a ver si utilizo... ¿Qué falta? Bueno, en el mapa... Déjame entrar. En el mapa ya no hay nada rodeado, ¿verdad? No. Lo único que he rodeado es la salida. Así que... Si yo utilizo... El detonador. Ahí. Ahora no es suficiente. No me fío del bicho. No me deje pasar. Otra vez. Ya empezamos con... Con que se atasca en cualquier sitio. ¿De verdad va a escapar? El bicho no le va a atacar justo al final y lo va a matar. Ahí está el bicho. ¿Y ahora qué? Matarlo. No funciona. ¿Qué pasa? Dispáralo. No sé lo que está pasando. No sé lo que tengo que hacer. Entre que no veo nada. No sé qué tengo que hacer. Si tengo que empujar esto. No me digas que hay que empujar esto. No me digas que hay que empujar esto. No. 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 Me va a matar. Es demasiado rápido. No. 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 No se puede. No. 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 No se puede. Si. No. 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 Esto es mucho. Y se vuelve a levantar. Me mató. Vale, a ver. Ahora al menos tengo... Vale, a ver. Al menos tengo ya la escopeta. Y me voy a llevar alguna granada. Los trapos no. Una granada de gas. A ver si ahora cada vez que me mata. Tengo que volver. A hacer todo el recorrido. No, no. Aquí hay un puente Trapo Ah, viene por ahí Vale, ese puente se puede abrir Pero es el único No lo puedo dejar encerrado Al otro lado ni nada, me parece No, este no se puede subir Entonces Siempre puede venir Vale, vine por el del centro Ha dado la vuelta No, no, no Me ha visto Me parece que me ha visto Ah, no me digas Pero si tenía cinco cartuchos Y se lo he disparado dos O no lo cargué Me está diciendo que no lo he cargado No Tenía cinco cartuchos No lo entiendo No lo he cargado 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 No, olvídate Ese no es el método Esa no es la manera Las granadas no sirven aquí La vez que hay un rayo Me ve Ahí está Ya me ha visto No sé qué hacer No lo he cargado Ah, me ha visto otra vez Ah, me ha visto otra vez Haga la vuelta Ya me ha vuelto a ver ¿Por dónde vas a ir? Vale, a ver si puedo hacer que venga A ver Por ahí Puedo dejarlo encerrado aquí En teoría Si voy rápido No Y camina, camina, camina Vale, la idea es que O dispararle A lo mejor le disparo Y hay tiempo suficiente Vale, ya has quedado ahí encerrado ¿No? ¿Por dónde estás? No puede... Ah, qué cabrón Pero qué cabrón Puede saltar Y me ha roto la caja La caja que yo quería me la ha roto No sé qué hacer con este Vale, se podrá romper A ver... No, pero es que salta Esta idea no es mala Pero salta hasta allí directamente No me puedo curar O sea, la próxima me mata ¡Viva! ¡Viva! No, no, no. Ahora tengo que quitar las piedrecitas, ¿cómo no? Ha caído al agua. Ay, el bicho está ahí. Hay luz. Vete, vete. No te gusta la luz, ¿no? Vete. No, me persigue. Es que lo de la luz es una mentira muy gorda, ¿eh? Ah, me pilla a los alemanes. Te escapa del bicho para que lo pille a los alemanes. Uf, me ha gustado mucho, pero qué angustia de juego. No, me ha gustado mucho. No, me ha gustado mucho. ¡Gracias!